En todas tus asignaturas encontrarás el bloque de correo debajo del bloque de personas. Si no existiera, puedes agregarlo pinchando en activar edición y agregar un bloque. Si tuvieras correo no leído, aparecería un aviso en el bloque de correo de la página de tu asignatura. Para enviar un correo, debes entrar en la herramienta pinchando en ver correo y a continuación en nuevo. También puedes comprobar tus carpetas entrada, borrador, enviado, la papelera. En las preferencias puedes configurar el correo para que también te llegue una copia a tu cuenta de correo institucional. Los correos también puedes visualizarlos en la página principal y ver un resumen de todos los correos no leídos que tienes en tus asignaturas. La diferencia con la mensajería es que el correo es una herramienta externa a Moodle que permite establecer contacto con los usuarios que estén dentro de tu asignatura y adjuntar archivos. Mientras que en la mensajería puedes enviar mensajes a cualquier usuario de Moodle, pero los mensajes no se clasifican por asignatura ni se pueden adjuntar documentos.